¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este miércoles. Las autoridades reportaron a cinco personas fallecidas en diferentes accidentes de tránsito que se registraron a tempranas horas de este miércoles. A las tres con cincuenta minutos de la mañana, dos personas quienes iban a bordo de una motocicleta perdieron la vida al impactar de frente con un pícap sobre el bulevar del ejército, donde también se vio involucrado el conductor de un vehículo sedán y tres personas más resultaron lesionadas. Otro motociclista perdió la vida sobre la carretera troncal del norte luego de que el conductor de un microbus de la ruta treinta y ocho a lo atropellara. En otro percance vial sobre la cuarenta y nueve avenida sur de San Salvador, un hombre falleció tras colisionar su vehículo en el paseo a desnivel hermano bienvenido a casa. En el municipio de Santa Cruz, Michapa, departamento de Cuscatlán, un hombre murió atropellado en el kilómetro veintiocho de la carretera panamericana. Las autoridades mencionaron que en todos los percances viales, la imprudencia y la excesiva velocidad fueron parte de las causas. El fiscal general de la república, Raúl Melana, pidió este miércoles quince de enero a las ICIES apoyo para investigar tres casos de corrupción donde han saqueado las arcas del estado. Los casos bajo los cuales este día estamos pidiendo la asistencia técnica a la OEA, a CICIES, son la asignación y uso del subsidio al transporte público de pasajeros, la adjudicación realizada en el caso del Citrams y la última etapa del caso Chaparral. Las ICIES va a apoyarnos con toda aquella expertiz, con toda aquella capacidad técnica que hoy por hoy la fiscalía pueda no contar. Esta sería la primera vez que la fiscalía pide asistencia técnica a las ICIES, la cual se creó recientemente como parte de un convenio entre ambas entidades. Melana también explicó que será la dirección anticorrupción e impunidad de la fiscalía la que trabajará de la mano con las ICIES para poder procesar toda la información y ayuda que esta brinde. La superintendencia general de electricidad y telecomunicaciones CIJET anunció que los hogares salvadoreños pagarán 9.7% menos en la factura de energía eléctrica durante los próximos tres meses. Manuel Ernesto Aguilar, titular de la CIJET, mencionó que esto se debe a que en los últimos tres meses del 2019 se obtuvo una mayor generación de energía renovable, lo que permite el registro de esta reducción. Los pliegos tarifarios son renovados cada tres meses en El Salvador, tal como lo establece el artículo 90 del reglamento de la ley general de electricidad. Y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció por medio de una conferencia de prensa quiénes serán los fiscales del antejuicio político que se realizará contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los legisladores que procederán en el caso son Adam Chief, Jeremy Nadler, Hakeem Jeffries, Jason Croft, Val Timmins, Sof Lopren y Silvia García. Algunos senadores se preparan para que el juicio contra Trump inicie esta semana y de retrasarse se realizaría hasta la semana próxima. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información.